Cuando está enojado Es muy reservado y no es más suelta Es fina etiqueta de buen material No te separa, se le respeta No más al mirarlo, es con calidad No digo su nombre sin sus apellidos Saben que de él hablo en este corrido Al cabo que fama siempre la ha tenido Pa' lo que él se ofrezca, el fierro, el amigo No está acelerado, nunca va a tomar Es muy precavido, no toma de más Aunque lo acompañan con padres y amigos Él siempre está activo, nunca anda dormido Tiene unos pendientes que nunca descuida Siempre trae su súper con el tiro arriba Con su camioneta, un cuerno de chivo Que a la hora que él diga, pega a los ramidos No digo su nombre sin sus apellidos Saben que de él hablo en este corrido Al cabo que fama siempre la ha tenido Pa' lo que él se ofrezca, el fierro, el amigo